¡Vamos a ver este 5-4! Yo no quiero... ¿Habéis visto que en la mesa de la derecha Ha foldeado Rey 4 off Cía contra Ciega Esa mano no se defiende, ¿eh? En ningún nivel ¿Vete a un cuarto? Un cuarto, ¿eh? ¿Os acordáis que yo metido mucho un cuarto aquí? Y un tercio, un cuarto Por valor y protección, ¿eh? Él cree que el 4 necesita protegerse Hacen check-raise Cuidado aquí, ¿eh? Va a seguir, va a hacer call, ¿eh? El rival tiene un montón de faroles ahí, ¿eh? El rival tiene un montón de bluffes aquí, ¿eh? Va a seguir pagando, ¿eh? Y el rival se chequea Bien, ahora viene la pregunta Después del check-raise Y que el rival haga check-raise Y luego chequee ¿Cuál crees que es la tendencia de cómodo a dragón aquí? ¿Va a tender a vetear para proteger? ¿O va a chequear para llegar al showdown? ¿Qué opináis? ¿Vetear para protegerlo? Vetear, sí, vetear para proteger Y echar a los FD O que sigan pagando mal los FD Nosotros hemos visto a A Saulo Costa hacer esto Que se me había olvidado hablar de él Hemos visto a Saulo Costa aquí vetear Pero este spot es un poco especial Porque hay un montón de proyectos en el Tour fallidos ¿Se completan algunas manos? Vamos a ver qué ocurre Check-back Check-back Porque Él analiza todo el rango del rival Y él cree que a partir del Tour Después de un check-raise Es más importante el pot control y el showdown Que intentar vetear para tirar a algo Él cree que Algunas de las manos que hacen check-raise Todavía tienen mucha equity Y no vale seguir jugando agresivo contra ellas Es mucho mejor chequear Aparte también hay overpears Que no van a check-raise Y luego chequean Porque se dobla el 2 Claro Ya que no puede tener 2L en su rango Claro Chicos El que acaba de hablar es el señor Alfredo Ceballos Bienvenido Alfredo Fijaros que Entre todos encontramos muchas razones Para entender lo que hace Comoda Dragon Aquí el rival Puede chequear overpears Puede tener JJ Puede tener hasta As-10 Y como Comoda Dragon tiene algunos 2L Él decidió chequear Y ahora Vamos a ver si él vetea o no vetea al 4 Alfredo ¿Tú qué dices? ¿Que vetea al 4 o no? Yo creo que no lo va a vetear ¿Pero tú lo vetearías? No, yo creo que tampoco Porque No creo que tire casi a nada mejor Claro No tiene mucho sentido Es que no hay nada para tirar mejor A no ser que el otro tenga As-4 Pero As-4 Nunca haría check-raise En el flop, ¿no? As-4 con elas de picas ¿Tú crees que As-4 con elas de picas Haría check-raise aquí? No, yo creo que no Tú tampoco Muy bien, vamos a ver qué ocurre Pues dice que puede tener Jotas Para arriba lo más probable Ahora vamos a ver si vetea o no No tenemos valor What the fuck Bien Alfredo, ¿te puedo pedir un pequeño favor? Sí, claro que sí ¿Me puedo aprovechar de ti durante 30 segundos? Claro que sí, Santi ¿Le podrías explicar a toda la gente que nos está viendo Y que te está escuchando ¿Por qué consideramos tú y yo Que este 9-7 suite es muy bueno para hacer check-raise? ¿Por qué? Bueno, a ver, primero Este, hay varias razones Primero, 9-7 es mejor que quizá alguna overpear como draw Porque 9-7 bloquea primero rango de call Que son 9-7 Exacto Bloquea también 10-9 off Que también la puede tener Exacto Este Y 10-9 suite está haciendo solo call O sea, va a poder continuar en muchos tours Como en el corazón Exacto En el 8 en la J Y probablemente continuaste en un As Doble Vactor Doble Vactor Bloqueamos calls del rival Hay un montón de cartas Que podemos continuar el bluff en el turn Excelente Sigue, sigue, perdón Y va recopilando para que todo el mundo entendiera Este Y yo creo que va a continuar muchas Aunque no le abran nada de equity Yo creo que un rey Si cae un rey Lo va a bluffear Un rey y una dama Yo creo que las va a bluffear muy a menudo ahí Y este Y pues es que el 5-4 igual va a tener una defensa muy difícil Ya cuando cae una de esos tipos de overcards Porque él va a estimar eso Que va a pagar con El Comodo Dragon va a pagar con todas las parejas Valorar una cosa importante Perdón Perdón, perdón Sigue, sigue No, aquí ya era todo Fijaros Fijaros Que cuando Comodo Cuando estamos jugando contra la BB Cuando Comodo Dragon ha hecho Call per flop Y jugamos a check race Se reduce el rango de call al check race de Comodo Dragon ¿Por qué? Independientemente que el rango siempre sea débil Tenemos 9-7 suited Estamos bloqueando 10-9 Estamos bloqueando 9-9 7-7 que pueden pagar No estamos bloqueando los proyectos de color De picas No tenemos picas Y luego en el turn Puede meter tranquilamente Un as, un rey, una dama Una jota Un corazón Un 6 Y fijaros que con el 2 Pues ya no tiene ningún sentido Con el 2 Decide resignar el fallol directamente Él hace check race Porque cuando jugamos a check race Ocurren estas cosas 1 Si el rival foldea gano 2 Si metió el segundo barril Y se tira Gano 3 Si digo el runner runner Gano un montón de dinero 4 Si no me gusta el turn Hago check fall y ya está Y listo Y hay que jugar Hay que hacer estas cosas ¿Es un buen blue 9-7 suited aquí? Si ¿Por qué en lugar de 9-7 En lugar de KJ suited Elige 9-7 suited Porque KJ suited Es una mano que tiene Overcars Que tiene plusvalía Que tiene un poquito más de equity A largo plazo Así que las manos que convierten Un poquito más en blue Son manos de valor Combo dross Algunos proyectos de color Hará check call Y otros hará check race Y luego está utilizando Una mano que tiene backdoors Y blockers ¿Entendéis? Súper importante Muy bien Vamos a ver Otra manita Todas las manos increíbles Porque Este Como Como otro dragón Hace solo un tercio En el flop Puede pensar Que hace eso Con una gran parte Del rango Un cuarto Un cuarto Alfredo Ha veteado un cuarto Ah si un cuarto Contra un cuarto Podemos bluffear más a menudo Los que están en youtube Si queréis ver las dos mesas Aunque casi todo pasa a la izquierda Si queréis ver las dos mesas Os podéis pasar a twitch Aunque yo os las voy moviendo ¿Vale? Para que podáis ver la acción Esto es una continuidad Súper estándar Chicos Esto que está pasando aquí Ya no voy a preguntar a nadie Es una continuidad Súper estándar ¿Por qué? Está continuando Un 25% En un board doblado En botón contra BB Con dos overcards Backdoors Y candidatos a bluff Hay un montón de cartas En el tour Que se pueden bluffear Y luego cuando un rival Paga en ese board Tiene millones de manos O sea La cantidad de manos Que van a pagar aquí El 25% Son El número es astronómico Vamos a ver Acaba de decir El señor Como da Dragon Jesus Una verdad como un templo Que yo intento implicar Y explicaros cada día Os lo voy a volver a poner Para que lo escuchéis Escuchar Ayer tuve una conversación Con alguien Que juega en Gigi Poker Sobre blue catches En el river Y dije Literalmente Textualmente No soy nada fan De blue catchear Rivers En Gigi Poker ¿Habéis escuchado o no? Os lo voy a volver a poner Pescaotes Escuchar bien No soy fan De blue catchear Rivers ¿Vale chicos?